¡Hola a todos! Hoy visitamos la Dota, la grasa, la rosa, la turrita. ¡Bienvenuti a Bologna! Comenzamos nuestro tour desde la estación de trenes. Bologna es hoy un punto de referencia turística. Se la llama la Dota por su antigua universidad y la primera universidad del mundo occidental. Nos dirigimos a un patrimonio de la humanidad, el Santuario de San Luca. Estamos en una parada obligatoria si vienen a Bologna. El Santuario de San Luca, construido entre 1674 y 1715 y con un estilo dominante barroco. Debe su disposición actual a la obra de Carlo Francesco Dotti. ¡Gracias! 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 En la puerta principal veremos las estatuas de San Lucas y San Marco. Y en el interior del santuario, una planta elíptica en la que se inserta una cruz griega y presenta un previsterio elevado. En cuya cima se encuentra una obra bizantina del siglo XII, el ícono de la Virgen con el Niño, que la tradición atribuía al evangelista Lucas. ¡Gracias! 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 se puede hacer caminando con autobús o en un trencito que parte desde Piazza Maggiore. Nosotras descendemos caminando, ya que este pórtico es el más largo del mundo y para llegar al centro son 5 kilómetros de caminata. Hemos llegado al centro y aquí una anécdota curiosa. Cuando algo es prácticamente imposible para los bologneses, dicen, es más fácil que Galvani de vuelta a la página. En el Palazzo del Arquiginacio se puede visitar el teatro anatómico solamente reservando con antelación. Pero la parte dedicada a la biblioteca no es accesible para visitas turísticas. A dos minutos a pie está el Museo Cívico Arqueológico en el Palazzo Galvani, que se encuentra frente a la Piazza Maggiore y hacia el lado oriental de la Basílica de San Petroni. Fue inaugurado el 25 de septiembre de 1881. Cabe destacar que este museo en particular se encuentra entre las colecciones arqueológicas italianas más importantes. Las antiguas colecciones desde la prehistoria conservan obras maestras del arte griego y romano, estatua, artefactos, monedas antiguas, medallas y mucho más. A nosotras nos gustó mucho uno de los pavimentos por su refinada composición. El recorrido del museo se hace en unas dos horas aproximadamente. Y cuando pensábamos que habíamos visto todo, la sección egipcia del museo nos encantó. Incluye aproximadamente 3.500 objetos y es una de las más significativas de Italia y Europa. La sección está dividida entre áreas. La primera incluye los relieves, la segunda expone los materiales en orden cronológico y la tercera ilustra algunos aspectos fundamentales de la sociedad faraónica, como la escritura, el culto funerario y la magia. Esta colección también contiene algunas mumias. Ahora que también hemos visto las mumias, iremos a la plaza. Desde esta plaza es que pueden tomar el trencito que los lleva al Santuario de San Lucas. Piazza Mayore se remonta al 1200 y está compuesta también por la Basílica de San Petronio, el Palacio de los Notarios, el Palacio de Acurcio, el Palacio del Podestà y el Palacio de los Banqui. Sobresale la Basílica de San Petronio y es la iglesia más grande e importante de Bolonia. La construcción comenzó en 1390. En 1514 se propuso un nuevo modelo que superaría en tamaño a la Basílica de San Pedro en Roma y según la leyenda, el Papa detuvo su realización. Por eso, la fachada quedó incompleta, revestida parcialmente de mármol. El interior, construido en diferente época, está dividido en tres naves donde se encuentran 22 capillas decoradas por destacados artistas como Francesco Francia, Lorenzo Costa, Parmigianino y Donato Cretti. La capilla musical tiene un órgano, construido alrededor de 1470 y es el más antiguo del mundo aún en uso. La capilla musical tiene un órgano y el puente de diseño de mi audienciaense. No, 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 no. La fuente de Neptuno en mármol y bronce fue construida por Jambolonia. A los pies del Neptuno hay cuatro querubines que representan el Ganges, el Nilo, el río Amazonas y el Danubio, es decir, los ríos más grandes de los continentes entonces conocidos. Gracias. Gracias. Bolonia es también conocida como la Turrita o Torreada, por las más de 100 torres que antaño se alzaban hacia el cielo. Como símbolo de la ciudad, actualmente permanecen le duetorri, llamadas Asinelli y Garicenda, y se alzan en el corazón de la ciudad. Fueron construidas durante la Edad Media. A Bolonia le dicen la grasa, o sea, la gorda, por sus típicas y exquisitas comidas. Así que iremos a probarla. Nos alejamos del centro y llegamos a un restaurante que nos recomendaron donde comen los lugareños. Estaba tan rico que hicimos las carpetas. Antipasto, primo, segundo, dolce y café por menos de 50 euros. Ahora, con la pancha piena, podemos ir a la piccola Venecia. Otro lugar muy visitado porque Bolonia también tiene canales escondidos. Y todos van a hacer una foto desde la ventanita. Es tiempo de regresar a la estación, pero antes nos detuvimos en una tentación para Carolina. Una venta de libros. Queremos mostrarles un poco la estación de Bolonia, que es la quinta estación más grande de Italia. Y todos están en la ventana a la nuestra, y 19 horas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.